Hola mi querida gente de YouTube, yo soy Fabián Carmona y aquí mando yo Bueno mi querida gente, yo sé que hace mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo No he subido un video de tipo de madre, ni de mi vida o de algo que los haga reír Pero es porque no sé si en algún otro video le habré comentado que esta persona tomó otros rumbos Que fue seguir mi carrera como cantante, que actualmente me está yendo muy bien Ya grabé un álbum urbano que es lo que más me gusta, lancé dos videos oficiales y vienen otros más Quise grabar un vlog ya que tengo en estos momentos son las 6 días de la mañana 6.16 de la madrugada y tengo que viajar a otra ciudad de aquí en Chile Para un festival de la voz que se va a llevar a cabo este viernes y sábado Que es 18 y 19 de octubre en el cual voy representando una localidad llamada Pedro Valdivia Y una amiga va representando ahora mi localidad en la que vivo que es María Elena Quise compartirles con ustedes todo lo que vamos a vivir, todo lo maravilloso que es el mundo del festival de la voz En este momento me acabo de levantar, tengo que lavarme los dientes, desayunar Lo que vamos a hacer ahora es Es arreglarnos para ir a buscar a mi amiga y así poder viajar a la ciudad de Antofagasta Para irnos a mejillones para reencontrarnos y mostrarles todo esto Así que comencemos Amigo, cualquier cosa por favor llaman a mi amiga y así poder llevarla Aú, ya Aú, ya Aú, ya Aú, ya Aú, ya ¿Estamos listos? Tranquilo Oh Ya Aquí, 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 ¿a dónde? De aquí para adentro Hemos llegadito En serio, se me cayó tú Llegamos acá donde la llegas ¿Aló? Qué bonito el amanecer, el amanecer Mi amiga no me abre y acaba de llegar el bus Yo salí súper apurado Qué buena, ¿no? Qué buena Pasemos yendo con mi traje aquí Los dos trajes así como si fuera súper vivo ¡Ah! ¡Llega! ¡Aló! Llegó el bus Tenemos que ir Bueno, como les decía De aquí de María Elena hacia mejillones No existe un bus que vaya directo Directo El bus está allá Como pueden ver Esa cosita que está ahí ¡Ay! No, como no la sabes ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Ahí! 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 ¡Ahí nosotros nos vamos! Entonces tenemos que bajarnos en el terminal de buses Afuera pasan unos buses Que tenemos que nosotros pagar Y nos llevan a mejillones Donde nosotros vamos a pasar cuatro días Donde de esos cuatro días Un día cantamos Donde somos 16 participantes Y de los 16 participantes Pasan a la segunda ronda Solamente ocho O eso creo Tengo pensado yo Porque es la mitad Es como ¡Pfff! Y tenemos que ver Si pasamos a la segunda ronda Para ver si ganamos el primer lugar Donde estamos concursando Por un millón de pesos ¡Mmm! Me siento como en la película De Hannah Montana Cuando se baja Porque ella quiere ser Hannah Montana Pero El papá le dice que no Y el caballo le saca la peluca Y ahí llega el otro Con un caballo La sube La lleva Cantan taque, papi, ojo, plapi, plapi, plapi De la verga esa Y después termina sacándose la peluca Porque una niña le dice Ya confío en ti Y yo así como ¡Mmm! ¡Me abrió! Se para atrasa esta vida Mi parte el bulla está acá No está esperando a nosotros Ni que fuéramos nosotros Los Grandi y Jason Saluda que te graza Niña, vámonos Que nos va a dejar el sube Mira, ¿te gusta mi Luis Butón 11? ¡Muy bueno! ¡Hemos llegadito, hemos llegadito! Hola Estoy dentro de un bus El chofer es lo mejor que hay Tengo frío, tengo frío Estamos aquí Subiéndonos al bus ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! hola bienvenidos aquí hola 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 y el caballero me miro así no sé si fuera un fenómeno es primera vez que viajo no conocía los el cinturón de seguridad es muy importante porque si yo camo hay que cuidarse la cara no el cuerpo la cara así como ay no quiero morir no quiero morir no trae instrucciones el cinturón está puesto mi mamá me dijo trata de que este bolso donde van los trajes no lo mováis tanto el bus a las siete son exactamente las tres vamos con tres minutos de atrás 3 minutos de atrás así es pulmán mejor que bajar en turbús y chocar para mi tráfico en ese mismo momento ya no encontramos viajando a la ciudad de antofagasta donde en esta ciudad tendremos que tomar otro viaje para llegar a la ciudad de mejillones donde se realizarán el festival de la voz de mejillones el viaje duró un máximo de tres horas pero justo ese día con los nervios y las ansias en un pestañear ya estábamos en la ciudad para reencontrarnos con nuestro amigo para viajar al festival al llegar dos de nuestras amigas que también irían al festival de la voz de mejillones no estarían esperando para que nosotros cuatro viajaramos trabajáramos para no perdernos Bueno, ya llegamos a Antofagasta ahora tenemos que irnos a lo que es Mejillanes Gracias Tengo que dar vuelta la boleta Gracias Y ella se va y me deja solo ¿Quién viene ahí? ¿Qué? Me hace reaccionar ¡Qué amable! ¡Ay, estoy de temprano! ¡Ay, estoy de temprano! Desde las 7 esperándolos Bueno, aprovechando de Kaka que mis amigas están viendo porque parece que se extravió una amiga y vengo a comprar aquí una farmacia Kaka unos ibuprofenos que son un par de olor ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, buenas ¿Tendrá ibuprofeno? De 600 o 400 ¿De 600? ¿Quieres ver la cajita? Me da una, por favor Oye, porque estoy conectada con la física Gracias Ya ¿Te contestó? Me mandó agua y se había quedado a dormir Dice que viene y está, me parece, a terminar ¿Qué? 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 chiquillos quiero comentarles que llegamos acá y querían estafarnos porque los pasajes a mejillones cuestan 2300 pesos, se acerca un joven y nos dice que a nosotros 5 nos lleva por 20 mil pesos y nosotros ¿que? nanai de la china, después se acerca otro viejito y nos dice que 30 mil pesos, o sea nos quieren ver, nos vieron con una elegancia, un cuerpo muy bueno, gente descarada ah los que van a cantar que bueno ya, los 4? ah los 4, vamos a cantar muy bien ¿que van a cantar? nosotros tenemos un grupo que se llama el canto de mi Dios divino habíamos tenido un pequeño problema, una de nuestras amigas llamada Jacqueline se había perdido y ella venía desde Tocopilla, pero pudimos encontrarla y bajamos a comer algo super rápido sin darnos cuenta, nuestro bus hacia mejillones ya estaba fuera esperándonos y ya estaba por irse así que subimos todas nuestras maletas y partimos a mejillones eso es un huevo hemos llegadito, hemos llegadito bueno ahora estamos acá en un negocio porque pasamos aquí porque ahora tenemos que ir a instalarnos a nuestro lugar donde nos estamos hospedando las frutillas son muy buenas, para ti, para tu cuerpo una poca de aceituna, esto no se ni que coño es, unas naranjas, el viento de la Guadalupe hasta el momento me esta gustando mucho aquí, me siento super relajado, super genial es como... a unos pasos, y hay una piscina aquí abajo, pero lo único malo es que hay que bañarse con gorro porque podemos ensuciar y todo eso ahora vamos a tomar el bus, porque tenemos que ir a almorzar después tenemos que venir y relajarnos un poco, para ir a los que son los ensayos que también lo voy a grabar, allá nos está esperando el bus así que bueno, nos estaremos viendo gracias llegamos ¿a qué hora nos vamos Marisol? dice el caballero cuando terminemos doy media hola 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 te lleve un... no te me perdáis ya ya yo soy epiléctico no puedo vivir sin ti hola hola buenas buenas ¿dane? 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 aquí es el lugar donde nosotros íbamos a desayunar, almorzar y cenar en nuestros 4 días en Mejillones para el Festival de la Voz ¿dane? 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 can�� FROM ¿dane? 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 todos ya estaban comiendo y yo todavía esperaba para comer en eso traen ya el almuerzo definitivo y adivinen qué me trajeron arroz con pescado y yo como en ese momento me dio la rabia y le dije hey yo le dije a la camarera que yo no comía pescado ni nada del mar y el vino me dijo pero ella me dijo que tú habías pedido pescado y yo le dije yo no como pescado yo quiero carne yo caballero muy gentil que estaba en la mesa me dijo te cambio el plato y me pasó carne ah porque todo está todo le dieron puré con carne y a mí me dieron puré con pescado y yo como pero bueno eso fue terrible sigamos con el documental luego de haber almorzado pasó nuevamente el bus para llevarnos al lugar donde lo habíamos instalado para relajarnos y descansar un poco pero descansamos súper poquito ya que el bus volvió a pasar por nosotros ya que debíamos ir a cenar para luego ir a ensayar con la orquesta para el festival de la voz en el teatro de mejillones bueno chicos en estos momentos no estamos retirando ya de haber cenado porque vamos a ir a ensayar ya que la orquesta llegó y de verdad tengo mucho nervio porque la canción no la he cantado porque la canción no tenía una pista o karaoke o instrumental para yo cantarle y escuchar mi voz es primera vez que voy a escuchar el arreglo en vivo con la orquesta así que nos vamos y vamos a ver de una vez por todo de que estamos hechos bueno ahora nos llevaban hacia el teatro donde se iba a realizar el festival de la voz para hacer los ensayos con la orquesta ya que cada uno mandó un tema que era el que iba a realizar y la orquesta tenía que sacarlo lo más parecido posible para hacer un conjunto en vivo ya que así son los festivales algunos en mi tierra lo son no 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 ¡A la vez que yo, una vez que yo y yo! ¡A la 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 vez que yo y yo! ¡Gracias! 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 Yo estaba comentando durante la mañana, conversando con los auditores también, y contarles que, ¿verdad? Quien están acá no es de seleccionar, de evaluar, va a estar complicada la cosa. Sí, sí, sí. Realmente voces potentes, buenas. Ahí tú vas a escuchar algunos temas de José José, del Recuerdo, y otro tema también ahí de... Jennifer Peña. Ya de regreso a través del estudio de Radio Litoral FM, en este programa Buenos Días Litoral. 11 de la mañana, 40 minutos. ¿Y con quién conversamos esta hora? ¿Quiénes son nuestros invitados? ¿Se van a presentar por aquí? Hola, buenas. Me llamo Fabián Carmona, y también soy de la Comuna de María Elena, pero vengo representando a la exoficina salitera Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia. ¿Qué recuerdan Pedro de Valdivia? Bueno, en lo familiar ahí... Bueno, mi familia proviene de María Elena, Pedro de Valdivia. Sí. Así que, bueno, ahí estamos ahí. María Elena y Pedro de Valdivia están a la barra, entonces. Bueno, ustedes nos van a contar entonces, vamos a partir allá por el María Elena, por la Bampa Salitera, vamos a partir, ¿cierto? ¿Cuál es su tema y por qué ese tema? Mi tema es... Hoy quiero confesar de Isabel Pantoja. Un temón. Y más que nada el tema de los que son de Isabel Pantoja es por mi madre. Ah. A mi madre le gustaba Isabel Pantoja y de que ella partió hacia arriba, me dedicaba a cantar los temas que a ella le gustaban. Isabel Pantoja fue un tremendo tema. Y también hay una historia, porque la mayoría de los temas estos tienen un porqué. Sí. En este caso usted es por su mamá. Sí. ¿En su caso, estimado, su canción? Yo elegí la canción Libérame de Mónica Naranjo. Fue por el hecho de que estaba pasando por unos problemas personales. Se la dedico a mi padre. Es una canción que me llega mucho. En ocasiones no lograba cantarla. Significa mucho para mí. Y el cantarla aquí, porque... O sea, el año pasado fue mi primer festival. Y este es mi segundo festival. Entonces igual quise venir con las ganas y cantar una canción que a mí me siente y me llene. Yo sentirme arriba del escenario a gusto. Y qué mejor que dedicarle una canción a mi padre. Que... O sea, mi padre están separados, pero... Como casi nunca lo veo, quise darle este... Como este homenaje a él. Como... Por ti lo hago. Y claro, de verdad, el sentir que tu papá está arriba del escenario. El sentir de que esa canción te va a ayudar, te va a transportar. Porque representan una serie de situaciones que tú viviste en la vida. De verdad, yo creo que cada uno de los que están acá, por algo, la canción, ustedes la escogieron. Quizás muchas veces dicen, no, nos gusta, pero... Pero por dentro está ese... No, si me acuerdo, dentro de una ciudad. Pero en el caso tuyo, de verdad, qué bien, ¿verdad? Porque imagino que tu papá lo vas a... Lo vas a ver ahí en el escenario. Sí, aunque no pueda acompañarme... Está contigo. Está conmigo, sí. Qué bueno. Qué bueno, interesante. Bueno, vamos a preguntar a nuestra amiga de Kiki, qué canción le gustó, de la que alcanzó a escuchar en su colegio. La que más me gustó, o sea, son varias, pero... Está la Antes de Ti, que me encuentro que le sale muy bonita la canción a ella. Y también la canción del Pai. Me encanta. Sí, porque es como que le pone todo su... Es como que canta con el alma. Con el alma. Como que, no sé, llega mucho. Y María Elena, ¿qué canción le gustó, de las que escuchó? Igual como dice Yare, la Antes de Ti... Porque tiene su estilo, entonces fue como algo así como... No es La Mola. Y lo otro de cada uno le puso bien marcado el estilo. Me he dado cuenta de eso, ¿verdad? Sí, exacto. Por fin que, por ejemplo, las canciones, en el caso de Isabel Pantoja, tiene una forma de cantar, pero tú, por ejemplo, está lo tuyo también dentro de esa canción. Sí. Claro, y como que me gusta y él lo sabe, aquí mi amigo Fabián, porque es una cosa que sus saltos a mí me erizan. Y yo siempre se lo digo. A mí me encanta como él canta. Ahora, ¿y a ti qué te gustó? Para ser sincero, a mí me gustaron todas las canciones. Repítete el plato, no. Me gustaron todas las canciones, pero yo ayer apenas me senté y empecé a escuchar, me gillone, me erizó la piel. Yo soy una persona que... Por ejemplo, muchos artistas cantan una canción, pero tienden a imitar. Pero la cantó con tanta naturalidad, como que era ella, y yo como que... Ok, mhm, esto me gusta, mhm. Hace como que le ha sentido a la canción. Claro, como que yo quería... ¿Por qué me voy, ah? Me gustaba, como que me transmitió mucho esa canción. ¿Te llegó? Me llegó, me gustó. Eso fue importante. Sí. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Tengo miedo? Yo tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Bueno, luego de batallar unas largas horas, así pudimos bajar a la playa, porque la habían cerrado y también las piscinas. ¿Ven esa puerta que está ahí arriba? Esa, espérate, esa la habían cerrado los guardias. ya que nosotros teníamos que avisar para querer acceder a la playa y todas esas cosas porque como una playita privada se dan cuenta es como allá están los niños todos y bueno ellos están sacando fotos porque igual es súper bueno para ellos sacarse fotos él apunta porque él tiene la razón él sabe para dónde ir amiga qué opinas para meternos al agua vamos vamos a tocar el agua bueno ahora estoy acá pues estamos en la ducha porque no vamos a bañar porque ya llegó la hora llegó la hora llegó la hora de que empiece el juego y ya estamos listos mira te veis regia estupenda regia es brillante gracias 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 llegan listos llegan listos llegan listos llegan listos jajajajajajajajaja mira que te pate gracias baby gracias generación jajajajajajajajajaja el de los amigos el de los amigos hola 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 vamos hola Chiquillas están ensayando mis canciones, estoy nervioso Ellas son las coristas y los demás son los encargados de la orquesta Mi familia ya viene en camino, así que Estoy muy asustado ¿Cómo están los nervios? Los nervios para subirse al escenario y explotar, explotar El primer festival de Mejillones y somos parte de él ¿Pero por qué mi canción? ¿Será nomás no? ¿Gillia están nerviosas? No me di cuenta Estoy tranquila ¿Están nerviosas? Mucho ¿Están nerviosas? Ahora te están quedando ¿Están nerviosas los dos? Chiquillas vacances, están nerviosas ¡Gracias! 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 Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Que te voy a llevar Empezó Ahí hay agüito De café ¡Ey! ¡De café, ¿no? ¿Aquí? ¿Sí? ¡Ey! ¡Ven! 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 Me salí para afuera para ver cómo se escuchaba por aquí, ¿eh? ¡Ven! ¡Ven! Cantante atofabastina, de larga trayectoria musical, ha participado en múltiples festivales a lo largo de nuestro país. Participante del programa Mi Nombre es, como doble de Isabel Pantoja, cumpliendo el cuarto lugar en la competencia. Le damos la bienvenida a la señorita Mónica Medel. ¡Ay! ¡Tengo... ¡Ay! ¡Casi estengo un choque! ¡Ey! ¡Oh! Entonces, que tanto de los pueblos de la川illa de Manyak, tiene disfautos... ¡Fu Estados Unidos, todos los aplausos! Y yo le dije adiós Ay, 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 ay Ay, ay, ay Dejate un abrazo Vamos, vamos, a la edad Vamos, amiga Claro Vamos, 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 vamos Ay, ay, ay ¡Vamos! ¡Yaaaaaaaas! ¡Bravo! ¡Amigo! 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 ¡Esto salió hermoso! Casi me haces llorar de verdad, no quise llorar. ¡Listo! ¡Me toca! Llegó el momento. ¡Tengo nervios! ¡Siento que voy a morir! ¡No! ¡Nos toca! ¡Nos toca! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Un aplauso para su presentación! Seguimos entonces con el décimo participante de la competencia categoría Festival de La Voz. Él representa la comuna de Pedro de Valviria. Título de la canción. Libera hoy. Interpretada por Fabián Carmo. Compte, Maduro. ¡Salve! ¡Buenos. Tu amor, tu amor, me duele Y me da cuenta tu amor Yo no quiero sentirme No déjame Y me da cuenta tu amor Y me da cuenta tu amor Y me da cuenta tu amor ¡Bravo! Acabo de cantar, fue hermoso Para mi significaba mucho esta canción, de veras Disculpe, me siento llorando, pero Esta canción la dedico a mi papá y de veras estoy muy mal Mi amiga está llorando horrible No, 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 no ¿Dónde estoy? Es que sí Oh, mierda Estaban tocando la otra canción Estaban tocando la canción que yo no sé Yo creo que el jurado no va a tomar como que Estaban tocando la otra canción Es que ellos tienen la pauta Y ellos como su error Tienen que darle a entender al del jurado Que ellos se equivocaron porque no van a hacer Estaban a hacer estas mierdas como para dejar que la vale pierdas No, porque... ¿A qué? ¿A qué? ¿Tienen esta sida que está dando? No, porque es un documental Si quieres te pongo un emoji Ya No, hablando de serio Chicos, esta es la última canción Eh... ¿Cuándo hay que abrigarse? Y salir acá a la stage Si quieres trajo una voz libre Ah, ok No quiero acuestarte a mi lado esta noche A ver No quiero acuestarte a mi lado esta noche 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 ¡Vamos! 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 Bueno chicos, llegó la hora Pasa lo que pasa Lo importante es participar Aaaaaaaah ¡Vamos! Llegó responder Ok ¡No escuché! ¡Aaaaaah! No, si entendí, sí, sí. Ah, sí, como presente. Ah, mira qué interesante. ¿Para cómo se les pudo decir que el curado estaba extremadamente complicado? Sí, porque el nivel que mostraron hoy día, chiquillos, es súper, súper, súper bueno. Si pudieran ver los comentarios en línea, son maravillosos para todos ustedes. Ok. Muchas, muchas gracias. Se lo hablo desde la gestión. Yo soy la que escribió el proyecto, la cabeza pensante. Esto es la doctora general, la que está a cargo. Y la verdad es que, sustentamente, me sumo el pelo a él. Así que le agradezco. Gracias. 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 Ya lo pasan. Regresan los festivales. Porque el cuarto lugar, y va a estar asegurando pasajes para la noche el día sábado, es el representante de la comuna de Pedro de Montilla. Regresan la comuna de María. hola chiquillos de verdad estoy súper feliz súper feliz ahora vamos a hacer una pequeña celebración pueden ver que ya estoy en la pieza son literas abajo están las chicas pero en este momento no está porque así que ahora voy a relajar un poquito y después saldré para afuera a celebrar y mañana iré otra vez a la playa pero con mis amigas y también con los participantes así que eso muchas gracias por todo mi hija nos te amo bueno chicos ya estamos aquí hoy ya no grabé casi nada de lo que hice en la mañana como le había comentado he ganado una mentira no he ganado vamos a ir para allá una poquita que se siente haber pasado y clasificado para hoy me gusta mucho este lugar es muy hermoso seguro que ya mañana tenemos que irnos cada uno de nuestros hogares vamos y que yo vamos al agua vamos no quise grabar todo lo que hicimos en la playa porque el vídeo iba a quedar demasiado largo pero aquí ya me encuentro duchado y echándome mis cosas como el perfume el desodorante mi crema para el acné ya que teníamos que irnos ya que era la última noche y esta noche se vería que enganaba el festival de la voz que es el premio de primer lugar un millón de pesos ok chiquillo ya llegó la hora se terminó ya terminó de cantar descansamos un poco los jurados ya ya dieron su veredicto ahora falta que llamen a los ganadores y pase lo que pase solamente decir con el hecho de haber pasado haber clasificado y al haber estado aquí a mí ya me hizo ganador un lugar no no define el artista yo compito conmigo mismo y me gusta mejorarme y lo mejor de todo es compartir con todos ellos y más y eso es lo importante así que lo que yo quiera y a seguir triunfando el tercer lugar le vamos a decirlo con un fuerte aplauso recae en la comuna de tal tal la señorita Valentina María Blanca bueno el segundo lugar de esta noche recae en la comuna de mequillones mequillones y con todas las heridas lisa meiva lisa meiva presentando a la comuna de mequillones con un premio de 750 mil pesos recibe el premio de manos que la esposa del señor alcalde de la comuna primer lugar con un premio de un millón de pesos el premio de un millón de pesos para quien será representando a Pedro Bebo y el premio de un millón de pesos y el premio de un millón de pesos y el premio de un millón de pesos el premio de una salida el premio de un millón de pesos hable elaborados contaste de tu gente que ganaste acabo de ganar contigo para quien ya estoy en shock va encima en la parte de cuando me hicieron cantar no quería cantar porque yo sabía que iba a llorar y llore horrible lloré horrible que sexy que parecía callalote sin agua así llorando además se me miró para el lado y estaban todas ustedes así como súper felices y decía para el agua no, yo me quería bajar y nosotras así para el agua me dio horrible me dio horrible me dio horrible y cuando el ruero yo me decía todos me decían por qué estás en shock no sé, tú dime venir de un pueblo que no te apoyan que te hagan sentir que no tenés talento que te digan que ganaste que te lo digan la doble de Sabel Pantoja profesores de canto que te digan que tenía una voz potente esa güey a mi me... no sé no sé y yo en ese momento cuando gané yo no sé cállate no sé wow en ese momento tenía muchas emociones encontradas jamás de lo jamás se lo digo de corazón o pensé que iba a ganar siempre 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 me he guiado por la humildad soy una persona súper humilde y no sé si lo he dicho en este canal pero esto de las competencias no era lo mío y quise probar y haber ganado y haber sentido esa emoción haber dicho lo logré me hizo entrar en un estado de shock que me diera un ataque de pánico tuvieron que calmarme y muchas cosas pero el disfrutar con mis amigos el haber visto a mis amigos en haber pasado haber ido a la playa haber hecho muchas cosas un lugar no define al artista uno es el artista y pase lo que pase todos 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 tenemos derecho a tener una oportunidad y de surgir estoy muy agradecido de la gente de mejillones agradecido de mi familia de mis seguidores de mis amigos de todos los que confiaron en mí me dijeron lo vas a lograr porque con esa gente yo me quedo o la gente que critica y nunca te ayuda son cosas que se dejan atrás o que puedes utilizar también para usarlo para surgir mejillones te amo mucho gracias por abrirme las puertas y por haberme dado la oportunidad de mostrar mi talento y bueno aquí termina todo espero que les haya gustado puedan suscribirte darle like y compartirlo con todos sus amigos y nada más puedo decir ya que el vídeo lo mostró todo los amo no 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 no